es el momento para cerrar tus ojos buenas noches hola hola bienvenido bienvenido a mi canal Semeriana ASMR hoy vuelvo con un vídeo más en español voy a ayudarte, haré la gasta con mis sonidos favoritos y con los susurros aquí son las cositas azules con líquido muchas personas no saben para qué se usan pero se usan para spa para cuidar de tu piel pero en el mundo de ASMR es muy popular porque estas burbujas te pueden relajar muy bien no 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Scratch, scratch No sé como... ¡Ah! Sí ¡Rascar, rescar, rescar! ¡Rascar! ¡Rascar, rasco, 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 rasco! ¡Rascar, rasco, rasco, rasco! ¡Rascar, rasco, rasco, rasco! resco, resco, resco tap, 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 tap tap, 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 tap tap, 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 tap tap, tap tap, tap, tap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este cactus! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 Aquí está mi propia fibra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trap, 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 trap. Arracha, arracha, arracha. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches Buenas noches Buenas, buenas, buenas noches Buenas, buenas, buenas noches